bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en chico la propiedad tiene tres habitaciones un baño 861 pies cuadrados lote de 6534 pies cuadrados construida en 1940 esta encantadora casa de tres dormitorios y un baño se encuentra en un lote de gran tamaño que ofrece al próximo propietario una opción para una futura construcción hay abundante luz natural que ilumina la sala de estar el lavadero y el comedor la cocina ofrece un amplio espacio para gabinetes esta casa fue recién pintada en el exterior y cuenta con calefacción y aire central y un techo nuevo le espera un espacio al aire libre cercado completo con una variedad de árboles frutales que incluyen limoneros limas aguacates duraznos ciruelas y cipreses que brindan una sombra refrescante ubicado a menos de una milla de chicos ter y del vibrante centro de la ciudad no pierda la oportunidad de hacer de esta encantadora propiedad su primera vivienda o una inversión propia el precio de venta es de 325 mil dólares para más información al 4 15 6 49 0 6 89 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.